En novelas cubanas Corazón de Piedra Novela original de Andrés Miguel Pérez Asesoras, Xiomara Fonseca y María Isabel Colmenares Dirección General, José Alberto González Quiroga Corazón de Piedra Permítame terminar de leerle esa resolución, señor Silverio Señor licenciado Ya le dije que no necesito escuchar más Ya usted leyó una parte del documento Es suficiente Usted me va a disculpar si le insisto Pero es mi trabajo Pues haga de cuentas que ya cumplió su trabajo No, señor No puedo hacer eso Yo soy el representante legal del difunto coronel Santos Verdecia Y mi obligación es informarle a usted de los derechos que le asisten Usted está facultado para obrar en nombre de su hija menor Que es legítimamente la viuda del finado coronel Señor licenciado ¿Cuántas veces tengo que repetirle Que no me mueve el más mínimo interés hacia las propiedades del coronel? Yo no necesito No quiero saber nada de eso Pero yo sí ¿Y tú quién eres para disponer sí Donde yo dispongo que no? Yo soy la viuda del coronel Y yo sí tengo interés En lo que me pertenece ¿Tú sabes lo que estás diciendo? ¿Romelia Benavides Lara? Sí Muy bien que lo sé, papá Qué bueno Así no tengo que aclararte Que tú me estás faltando el respeto Y desafiando mi autoridad de padre Yo no estoy haciendo nada de eso, papá Solo quiero lo que por ley me pertenece Y no lo quiero para mí Sino para toda mi familia ¿O fue por gusto entonces que me sacrifiqué, papá? ¿Será que mi sacrificio no sirvió de nada? ¿Y por eso tú no lo reconoces? Si tú como padre no me representas Mi abuela me va a representar Y si ella tampoco quiere hacerlo Entonces busco en la calle a cualquier persona mayor Para que me represente Y se haga cargo de mis bienes hasta que yo sea mayor Voy a pedirle al propio Capitán Calzadilla Que lo haga Porque ese sin ser mi padre Me entiende mejor que tú ¿Eso puede hacerse de notario? Perfectamente Si el señor doctor se niega Usted puede escoger a alguien que la represente ¿Qué dices, papá? ¿Lo haces tú? ¿O me busco a otra persona? Durante unos segundos El doctor Silverio Benavides Mira a su hija con una mirada dura Que es reflejo de su mundo interior en ebullición Una mirada que dice más que todas las palabras Pero Poco a poco Su mirada se va transformando Ante el recuerdo de su última conversación Con el Capitán Calzadilla Usted Es un gran hombre, doctor Silverio Pero es muy terro Y su terquedad le ciega Y ojalá esa terquedad suya No le haga perder a su familia Ojalá cuando consiga ver claro No sea demasiado tarde ¿Qué quiere decir con eso? Que sus hijas las tres Tienen una dignidad Que usted Debería servirle de orgullo Pero su terquedad No le deja ver eso Pase buenas tardes, doctor Silverio Vamos a ver, licenciado Fuente Explíqueme los pormenores Y deme ese documento Que tengo que firmar ¡Zorra! ¡Zorra, descarada! ¡Y sinvergüenza es lo que tú eres! ¡Suéltame! ¡Suéltame el pelo! ¡Que me estás lastimando! Así que ya lo saben todo ¡Suéltame! Y me estaban tejiendo una reje, perra Se creyeron que te estaba dormido y borracho ¡Yo te voy a matar, maldita prostituta! ¡Arrodíllate! De un fuerte tirón la obliga a ponerse de rodillas Su manaza fuerte la mantiene aferrada por el cabello Aún por entre los alfilerazos violentos del dolor Perla Violeta tiene tiempo de percatarse Que con solo estirar la mano Podría tomar el revólver que está en la mesita Junto a la botella de rojo ¡Dime dónde está mi hijo! ¡Yo solo eso quiero saber! ¡Solo eso! ¡¿Qué hiciste conmigo?! ¡Gracias! Solo por eso, ¿eh? Porque todo lo demás lo sabe, ¿verdad? ¡Ya sabes que fui yo el que mató a tu negro! ¡Mira! ¡No te entere! ¡Cayó de patarrado de un brinco Cuando le pegué un tiro en la frente! ¡Asesino! ¡Aquí mi no! ¡Maldito! ¡Maldito! ¡Suéltame! 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 ¡No te gusta el maltrato, ¿no? ¿Te gusta el maltrato? ¡Pues tú vas a tener lo que te gusta! ¡Pues tú vas a tener eso! ¡Coge! ¡Coge! ¡Esto sí! ¡Y esto tú también! ¡Perra traicionada y prostituta! ¡Coge, perra! ¡Perra! ¡Perra! ¡Mi hijo! ¿Dónde está mi hijo? ¿Qué hiciste con él, José Joaquín? ¿Y dónde lo metiste, demonio maldito? ¡En el infierno, perra! ¡En el infierno! ¡En el infierno! ¡Yo no soy el demonio, eh! ¡Me lo llevé al infierno! ¡Y a ti te voy a mandar allá también junto a tu negro ramo! ¡Asesino! ¡Los vas a traer del infierno! ¡Asesino! Pero en uno de los tumbos, por un fuerte empujón del criminal, Perla Violeta anda contra la mesita, estira velozmente el brazo y se apodera del arma, volteándola y apuntando a José Joaquín, que la suelta, retrocede asustado. En un segundo cambia por completo el panorama y Perla se incorpora con ojos llameantes de furor y de odio. ¡Ahora eres tú el que va a ir de cabeza al infierno, José Joaquín Bautista! Levanta el arma, apunta con el dedo en el gatillo y el hombrón retrocede con miedo, calculando peligroso intentar arrebatarle el revólver. ¡Ten cuidado con lo que tú vas a hacer, eh! ¡Ten mucho cuidado! ¡Piénsalo bien, Perla! ¡Piénsalo! Lo que voy a hacer, lo que voy a hacer ya está decidido, ya lo pensé más que bien. ¡Se acabó, José Joaquín Bautista! ¡Fin de todas tus historias criminales! ¡Yo, yo te voy a cobrar por todo lo que hiciste! ¡Ay, José Joaquín! Si mi madre y el capitán Calzadilla no consiguen meterte a los tribunales, ¡ya no me importa! ¡No me importa porque soy yo quien hará justicia! ¡Espérate! ¡Mira, mira! ¡Oye esto, déjame hablar! Si tú me matas, fíjate, piénsalo bien. Si tú me matas, tú nunca vas a llegar a saber el paradero de tu hijo. ¡Ay, Dios mío! ¿La verdad? ¿Y a ti te interesa más recuperar a tu negrito que matarme a mí, Perla? ¡Ay, Dios mío! ¿La verdad? Tengo razón en eso que te estoy diciendo. Así que, mira. ¡Várala! ¡No! Eso, sí, sí, sí. ¡Ay, por qué! ¡Dámela y vamos a conversar! Así, así. Dale, sube. Ven acá. ¡Dame, dame, 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 ¿eh? Vamos a hablar que la gente hablando se entiende. ¡Venga! ¡Ay! Yo tengo que ayudar a esa niña, a Romelia, y tratar de averiguar algo más. A lo mejor, ella sabe por qué el coronel le dijo a José Joaquín que... Un momento. Porque aquí hay algo que no está claro. Ellas dijeron, no. Una de las niñas dijo algo, si mal no recuerdo, fue la chiquitica. Pues si mi hermana Romy se tiene que ir de la casa, yo me voy también. Y Dulcita se va con nosotros y nos llevamos a Parísio. Nos llevamos a Parísio. ¿Aparísio? ¿Quién es ese Aparísio? ¿Será el abuelo? No, no, pero es que ahí no vive ningún abuelo y hasta donde yo sé, el doctor no tiene hijos varones. ¿Sólo las tres hembritas? O sea, Parísio, debe ser alguna mascota de las niñas, o un gato, o un perrito. No, si hasta lo mejor es un perico. De todas maneras, de todas maneras preguntaré cuando vaya. Pero eso tiene que ser rápido, antes de que llegue el coronel y no goza. No, porque si me agarra en la calle, esta vez sí me manda a fusilar, ¿por qué? Ah, esa que viene por allá, sí, sí. Esa es la mamá de Perla. Y viene apurada de derechito para acá. ¿Qué será lo que pasó? ¿Y habrá pasado algo a la linda Perla Violeta? Tranquila, eh. Tranquila. Calma. Calma que ahí te vas a quedar un buen rato hasta que yo regrese. No, no te preocupes No te preocupes que de todas maneras Voy a volver antes que tu mamita venga Con tu adorado caminancito Y vuelvo con un carro, ¿eh? Voy a buscar el auto del difunto Estoy seguro que mi padrino El coronel santo Verdecia Me prestará una vez más su carro Ya tú, negrito, pasión A ver, aquí no Y ahora te toca a ti, perlita Y posiblemente en ese paseíto Llevemos a tu querida madre Amordazada Atada a la butaca Atada de pies y manos Llena de magulladuras y golpes sangrantes Perla Violeta lo ve ceñirse el revólver Y darle vuelta al pequeño aro con las llaves de la casa Con tu permiso, mi amor Me llegó la llave Así que vas a tener que esperar encerradita aquí Hasta que llegue con el maquinón para llevarte de paseo Por cierto, qué bien te ves así, ¿eh? Ah, y tu paseo sí va a ser lejos Va a ser más lejos De tu hijo Tú vas a oír con menos pa' oriente ¿Y si le puede dar un permisito a Calzadilla o al coronel Hinojosa si nos encuentran? ¿Quién dijo que a mí? Me va a juzgar ningún tribunal Mira, escucha Fusilé a un negro Y me cambié Le di una paliza a la mocosa que le puso el nombre de mi mujer A su estúpida muñeca Me robé a tu negrito Te lo quité Y quitéla ¿Alguien me va a castigar por eso? No, queridita Porque yo tengo un Dios que me protege Hasta luego, mi cuela Viste, mi hermana Ya papá firmó esos papeles Y el notario se fue contento ¿Qué papeles? No es contigo, cállate que estoy hablando con mi hermana mayor Sí, Dulcita, yo lo sé La que se casó con el coronel y ahora es miuda Bueno, sí ¿Y qué? Ya Romy no tiene que volver a cortarse el pelo Ni tiene que trabajar más Porque ahora es dueña de todo lo que era del coronel Santos ¿Verdad, mi hermana? ¿Ya tú eres rica? No sé Creo que sí Oh, oh Pues creo que vas a tener otro lío con papá ¿Y eso por qué? Porque papá odia a todos los ricachones Dice que son malos, egoístas y ladrones Y que toda su fortuna la hicieron robando y abusando de los infelices Así que, si tú eres una ricachona Bueno, ya tú sabes Mi hermana no es ninguna ricachona Es una viuda rica nada más Es rica como nosotras dos Y ustedes son ricas ¿Cómo es eso? Dulce María mira con severidad a Antonieta Y la pequeñita traviesa Después de hablar se cubre con ambas manos la boca Como tratando de atajar las palabras que ya se le escaparon ¿Qué se traen ustedes dos? A ver ¿Hablen? ¿Qué me están escondiendo? Eh, dale, dale Habla tú, Dulcita Que tú eres mayorcita ¿Y qué es eso? ¿Qué tiene que ver? Bueno, que a ti te van a creer más que a mí Bueno, sí Pero el tesoro es tuyo, no mío A ti fue la que le dejaron Todo eso porque papá no lo quiso ¿Tesoro? ¿Pero ustedes se volvieron locas? ¿O están jugando a qué cosa? ¿De qué tesoro están hablando? Del tesoro de Derisa No le hemos dicho nada porque Porque se trata de un secreto Fíjate que ni a papá le hemos dicho nada Bueno Pues ahora mismo se lo voy a decir a papá Ustedes verán que rápido se les afloja la lengua No, 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 Rami, no A papá no A él no se lo dije No, no, no Nosotras dos te ayudamos, Rami Guardamos el secreto de que no estabas en casa de la señorita Gilla Sino trabajándole al coronel Santos Ajá Y también cuando supimos que te habías casado con él Nosotras nos callamos la boca Así que tú ahora nos vayas a decirle Que nosotras tenemos guardado el tesoro de Derisa A ver, a ver, a ver ¿Por una casualidad ustedes están hablando del dinero Que ella le quiso dejar a papá Y que él no aceptó? Ajá De ese sí De ese mítico dinero Ay, mi madre Eso es otro problema con papá Ahora sí es verdad que se la buscaron ustedes con él Pero Pero como es que no le dijeron nada ¿Por qué se callaron una cosa tan seria, eh? Bueno, porque... Porque papá le tiene mucho odio a los ricos Y por eso... Romelia Ven acá, hija Aquí está el capitán Calzadilla que quiere hablar contigo Ya voy, papá Enseguida Y nosotras vamos contigo, Rumi Para saber qué te va a decir el capitán ese Que era malo y ahora es bueno Ya vamos, papá Enseguida Ojalá que todavía esté durmiendo la borrachera Para que mi pobrecita Perla No haya tenido problema Ella se va a alegrar un poco Cuando sepa todo lo que me dijo el capitán Calzadilla Mi conversación con él fue muy buena Ay, ese hombre se ve que está interesado en mi hija Tiene cerrada la puerta de la calle Y las dos ventanas Bueno, claro, claro La fiera está ahí Perla Perlita, hija Perla Perla, violeta Se habrá quedado dormida también Vamos a ver si todavía tengo la llave que me dio Eduardo Ramos Cuando vine a vivir aquí A ver La guardé en este bolso Ah, sí, sí Sí, aquí está Perla Perlita, hija Ya llegué Perlita ¿Estás ahí en el cuarto, mija? Camina despacio hasta la puerta que separa la sala del cuarto Y se detiene ante la cortina Perlita Puedo pasar, mía José Joaquín está ahí Perla, violeta Hijo Personajes e intérpretes José Joaquín Javier del Toro Romelia Osmaida Camacho Doctor Silverio Erasmo García En los personajes de Perla y Antonieta Lourdes Margarita Barreiro Notario Marcos Ramírez Capitán Calzadilla Edi Vázquez Eduviges Magdaliz Alonso Y Dulce María Aime Chau Rodríguez Equipo técnico y de realización Musicalización y sonido Sana Elvira Ávila Grabación Luis Rafael Milán Roldán Efectos de estudio Alexander Vázquez Mayo Telepronter Delia Margarita Marín Rosales Asesoría Xiomara Fonseca Dirección General José Alberto González Quiroga Narrándoles Andrés Miguel Pérez De lunes a viernes En novelas cubanas Corazón de Piedra